Este, vemos muy sonriente después de... Compadre, yo solamente estoy feliz porque van a sacar al Chima, carajo. Eso es lo que tienen que hacer, es lo único bueno de esta derrota. Tigres tiene que cambiar ya. Y, ¿sabes qué? Hasta quiero que le metan a otro Tigres. Para asegurarme que van a sacar a este güey en este momento. Arriba Tigres. Tigres es un equipo muy grande. Tigres es un equipo muy grande. Como para estar con un técnico tan chico. Y esa es la verdad. Ya está, compadre. Entonces, ¿qué bajas de la Limochima? Yo nunca estuve en la Limochima. Ya está, compadre. Para pensar por si no quedó claro. Eh, compartes y refacciones Santo Domingo. Presento.